Música Llorando, borrachos, a ver mi amor Teneros recuerdos, nuestras casas perdidas Como tu estrellas, un nuevo hijo No más regueres, regueres, deje a mi casa Deje palmar por ser de mí No más por tu culpa en un día de desgracia Deje palmar por ser de la tierra de mí Traigo penas entre los años Que no nos mata el lujo Que no nos mata el lujo Que no nos mata el lujo Y era Dios que se te caerá Con una presión igual Para cuando el tema de la gente te pareciera Que no nos mata el lujo 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 Muy bien, 1 junca Que no nos mata el lujo Música ¡Ahhh! 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 ¡Seguetele con todos amigos! ¡Seguetele con el Ejército Artis por acá, presente el amigo! Completo, pego mal se aca de mi vida Labrando un borrachio de ver Tenderos recuerdos, retratos, mentiras Como cuesta lágrima, como traición Nomás por quererme de que yo me casas Y que padre, padre, fuerte es mi Nomás por tu pulpa, donde la gracia Es lo que nadie se pierda de mí Traigo penas en el alma Que no los matan y no Que no los matan y 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 no los matan Pero cuando te borrachas, te va a lo que será Música Amores que van y vienen Todos de Ibera el famoso cantinero Hemos con Cacillo y Cacillo Que le gusta el Cacillo y el Cacillo Que le gusta el Cacillo y el Cacillo Que le gusta el Cacillo y el Cacillo Quiero, quiero, quiero necesito Quiero, quiero, quiero necesito Mirarme otra vez en tu tío Pegarme contigo Cuando iré en tu ser Amante cerrada, más frecuentemente Cacillo y el Cacillo y Armanteceré Y el Cacillo también entra en tu tío Y a la tierra prometí que su vida te haga flujer A la noche será el domingo Y 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 a la noche será el domingo Chiquitita Y como te quiero mi amor Y a la noche será el domingo Primero ya cesamos La noite es la типа americana Quiero e necesito Quiero, quiero, quiero y necesito borrarte todo el valor de tu amor y que te mueres de mi Dios creyente Amaneceré un río en detalle y amaneceré junto a ti y amaneceré Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito mirarme otra vez sin todo quedarme contigo contigo dulce Amaneceré dando gracias al cielo y amaneceré Amaneceré junto a ti y amaneceré Falta ahí para Ignacio Garrido Falta ahí para Puebla, México Esto va a representar a los mexicanos Y a la gente de Puebla, eso Siguiendo la máquina de Chaita Pasital ¡Grabón Castro! ¡Grabón Castro! ¡Feliz ahí! ¡Grabón Castro! 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 de profesionales, la gente por acá, Domínguez Pérez. ¡Ay! ¡Venora, Domínguez Pérez! Saludos ahí para Domi Soy, para Michael Lorenzo, para Joel Lorenzo Michonkan, para el famoso Iñaki, para Isabel Más Tomás Bo, visualizando allá en Librasca. Para todos ustedes. ¡Entonces! ¡Eso! Ahorita musical.